Mañana partido contra los Asuna importante para recuperar sensaciones y mi apuesta, volvamos al origen, alineación, claves del partido, pronóstico, necesitamos de una victoria. Y el acuerdo entre Barcelona y Nike, multimillonario que me huele a un nuevo chanchullo que va a permitir Javier Tebas. ¡Venga, empezamos video! ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos! Ya se los he dicho muchas veces, esto forma parte de mi vida, ustedes, el canal que es nuestro espacio, forma parte de mi día a día. Y por supuesto que la situación a día de hoy de nuestro Real Madrid esté así, creo que a todos nos preocupa. Pero te vuelvo a repetir, yo confío y sé que tú también, en el fondo, los más incrédulos de momento también lo hacen. Los más rejegos, como veremos aquí en México, también lo hacen. Porque saben lo que es el Real Madrid y saben que siempre vamos a salir adelante. Y por eso mismo quiero hablar de fútbol. Y quiero hablar comenzando con el volver al origen, carajo. 4-3-3 y a ver si nos dejamos un poquito de la invención de alineaciones. Hasta la pasada temporada, el Real Madrid con futbolistas que fichábamos, con futbolistas que se iban y demás, con futbolistas que se llegaban, que llegaban, se adaptaban a un sistema. Bellingham, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un jugador generacional. Su edad lo marca, su influencia en el equipo en su primera campaña lo han marcado. Creo que cambió por completo eso, pero no siempre todo tiene que ser así. Lo que funcionó, evidentemente en antaño, no tiene por qué funcionar ahora. Creo que es importante volver al origen. ¿Y cuál es el origen? Un 4-3-3. Esto es por lo que yo apostaría el día de mañana, que no significa que va a ser lo que va a mandar Ancelotti. Sí, ojalá, ojalá no que volviéramos a ese 4-3-3 que a mí aparte me gusta porque es vertical. Que puede solucionar muchas cosas y facetas del juego que a día de hoy por automatismo no se están dando. Que hemos criticado la falta de espacios y de velocidad en lanzar a las puntas como Vinicius Mbappé porque creo que el balón está transitando demasiado lento en el centro, en la sala de máquinas del equipo. Y un 4-3-3 puede cambiar eso. ¿Qué pasa? Lunin en portería, saga de centrales, Mendy, el bueno de Rüdiger, Militao y Lucas Vásquez. En el centro del campo, Camavinga pivote, nuestro Casemiro, salida de balón. Incluso te puede dar algunas facetas más importantes de las que te daba sobre todo la última etapa de Casemiro. Volvamos al Casemiro Prime, no es ni mucho menos parecido a lo que te daba Casemiro. Son dos futbolistas completamente distintos, pero volvamos al origen, insisto, por lo menos en el parado. Yud Bellingham y Fede Valverde, pulmones, puntas, entrando como lanzas, batiendo lo que es o rompiendo lo que es la defensa del equipo rival. Unos Asuna que además saca muy bien el balón. Estos dos roban muy bien el balón. Se fletan por el equipo, roban el esférico. Y en la parte de arriba, tres atacantes. Vamos a dejarles a los chicos la posibilidad de ser libres. Que si bien Mbappé se mueve mejor por la izquierda, que entonces se brinden la posibilidad de cambiar de posiciones. Y que Vinicius haga lo que hacía, por ejemplo, en algunas temporadas con Rodrigo cuando estaba Karim Benzema. Y es que iba de una banda a la otra. Y Rodrigo también cambiaba totalmente de extremo. Y que en los tres de arriba haya movilidad. Pero tres atacantes. Yo digo que volver al origen sería correcto. Sería bueno. Sería útil. Para reencontrarte con lo que en algún momento tanto le gustaba al Real Madrid. Con ese rock and roll que Ancelotti ya ha mencionado en rueda de prensa. ¿Qué pasa si no funciona y entonces hay que hacer cambios? Pensando también en los minutajes que no han tenido ni Hendrik ni Arda Guller. Pues démosle cabida a los chicos, pero dentro de un esquema que yo creo ya tenga un recorrido en el partido. Que no tengan que entrar y aparte adaptarse a un cambio de sistema para fomentar su mejor equilibrio o su mejor funcionamiento en el equipo. Brahim Díaz ya ha jugado de esta manera también en el Milan. No solamente por la banda derecha como extremo, sino también muchas veces como centrocampista de ataque en esa zona del campo de juego. Mantén a Vinicius en una parte que te da también lo que dijo bien Ancelotti, que es ser diferencial. Mete a Arda Guller en una zona que si bien no está tan cerca de la portería, pero le abre la posibilidad, primero que nada, de moverse en una zona que le gusta. Bríndale a un jugador que le da mucha confianza como lo es Brahim. En sus inicios en el equipo todos lo vimos. Le da muchísima confianza al español marroquí. Se sienten muy bien jugando juntos. Y dale además a estos chicos la posibilidad de mantener un delantero fijo. Pero dale a Endric, dale al chico también la posibilidad de fijar a centrales y que a partir de ahí la movilidad de los extremos, tanto de Brahim como de Vinicius, ayude a que los centrocampistas ofensivos puedan proyectarse el ataque. Le favorecería a jugadores como Bellingham, como Arda, que sabemos que tienen muy buena relación con el gol. Creo que esto puede llegar a funcionar en caso de que lo primero no saliese, pero por eso te comentaba al principio del video, volvamos al origen. Creo que son dos alineaciones que pueden ofrecerle a todo el equipo muchísima comodidad. Y que no se entienda comodidad por zona de confort, todo lo contrario, que la alineación les brinde la posibilidad de optimizar sus cualidades. Sacarles el mejor jugo a todos y cada uno de ellos. La primera ya la viste, la segunda la estás viendo en pantalla. Déjame saber en la cajita de comentarios cuál de estas te caería mejor, cuál de estas te da mejores sensaciones. Y si crees que es bueno volver a un 4-3-3, que a mí me parece el Real Madrid necesita para volver a encontrarse con lo que siempre nos ha gustado del equipo. Que es una verticalidad, un hambre de correr y no pensar tanto la jugada. Porque creo que al igual que le pasa al equipo y que nos pasa a nosotros, estamos cayendo muchas veces en lo espeso de un juego. Y mañana contra los Asuna sería bueno un equipo que propone salir tú también con desparpajo. La primera o la segunda creo que son dos alineaciones que pueden caer muy bien a un equipo que además se va a proponer. Yo espero que el equipo de los Asuna no se encierre, que allá en Pamplona tengan, bueno, que los de Pamplona tengan, se abran también a la disposición de jugar. No estoy diciendo ni mucho menos que al Real Madrid le den todo y servido en bandeja de plata para anotar goles. Pero es un equipo que le puede venir muy bien para reencontrarse consigo mismo. Mitad de video y agradezco primero que nada todos los comentarios que han sido con respeto. Hacia mi persona, hacia el canal, todos los comentarios negativos y positivos. Porque aprendo de ambos, de una parte de la familia que me quiere hacer ver también ciertas cosas que a lo mejor yo no estoy entendiendo. Y aprecio los puntos de vista de las personas que concuerdan conmigo, pero que siempre aportan algo más. No solamente se quedan con él. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Todo lo contrario, es bien por aquí, pero aparte y entonces lo engrandecen todavía más. Agradezco a ambos, siempre y cuando, como yo siempre les he dicho, sean con respeto. Y a partir de ahí, créanme que todos podemos entendernos y hablar. Y sobre todo, amar a nuestro Real Madrid. Y luego, esto de Joan Laporta y lo de Nike y lo del Barcelona, es una cosa de la que yo me quiero reír un rato. Porque hay unas cosas que me cuadran y otras que no, y ya te las voy a leer. El presidente Joan Laporta cierra el contrato del siglo con Nike. RAC1 adelantó la renovación del contrato entre la empresa americana y el FC Barcelona, que aliviará la situación económica del FC Blaugrana. El culebrón de la negociación entre Barcelona y Nike parece que ha llegado a su fin. Se trata de un contrato estructural para el futuro del fútbol que permitirá al Barcelona sanear sus cuentas y ya de manera segura poder inscribir de manera definitiva a jugadores como Dani Olmo o Pau Víctor en enero. El Barcelona y Nike tenían un contrato hasta 2024, que según lo que se ha podido saber, quedará ampliado a 10 años más hasta 2038, con un aumento significativo de la cantidad a percibir por el club que podría dejar en 45 millones de euros hasta el 2028 respecto a la actual y en 60 a partir de la temporada 25-26. A eso habría que sumarle una prima de renovación cercana a los 100 millones de euros. El acuerdo en total le podría suponer al Barcelona unos 120 millones de euros por temporada. Y yo me imagino entonces a los culés, así como la maquinita de Toy Story y los marcianitos, con la garra. ¡Estamos agradecidos! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Dese así de nada! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Oh, lo salvaste! ¡Oh, mi gran héroe! ¡Oh, y son tan adorables! Pero yo creo que esto va con muchas letras pequeñas y a lo mejor con algunas negativas que no van a leer o no van a entender a primera vista. La primera de ellas que me salta es que es un contrato de larga duración por 10 años, que no toma en cuenta seguramente la inflación. Y hablo de la inflación mundial y no solamente en el deporte. Por supuesto, los crecimientos de dinero año con año. Por lo cual, Nike, para empezar, ya tiene aquí agarrados a Barcelona donde querían. Que era contrato de larga duración, en donde yo siento las bases del contrato hoy por hoy. Y más adelante no me tengo que preocupar precisamente por hacer el ajuste año con año. En donde seguramente tanto el Real Madrid como por ejemplo el Manchester United, que son dos grandes marcas deportivas que año con año están renovando sus contratos con sponsors y demás. Están justamente haciendo esto, que es ajustar de acuerdo a la inflación con contratos no tan de larga duración. Y a lo mejor, si lo quieres ver así, no tan seguros. Pero que te van dando un crecimiento anual importante. La segunda, que de esto que gane el Barcelona, tiene que hacer pago de la deuda que tiene, que ya habíamos sumado más o menos, que asciende a más de 2 mil millones de euros. No todo va a ser evidentemente para gastar. Si todos, yo no soy experto en economía, pero ya hemos hablado de que para que tú seas una entidad que funcione de manera sana, tus ingresos deben de ser mayores a tus gastos y que además debes de tener un control de estos mismos gastos. El Barcelona, además de lo que ya tiene, de la deuda que tiene, tiene que restar la parte del pastel correspondiente a sanear precisamente su estructura deportiva a día de hoy. Y la tercera, que es la que me salta más a mí, es que hemos visto este tipo de movimientos económicos últimamente en el de Barcelona, permitidos por una liga truchera de Javier Tebas. Es una liga que ha permitido inscribir jugadores por dinero que jamás ha ingresado, prometido únicamente por marcas ficticias, que yo ni mucho menos estoy diciendo que Nike sea un invento de los culés, pero creo que todos sabemos que siempre pueden hacer algún tipo de maniobra para que si son 10, entonces Javier Tebas te acepte 20 y que si son 20, entonces el Barça te lo venda como 30. Y ya, si son 30, pues entonces ¿por qué no le ponemos mejor 40? Creo que tú ya me entendiste a dónde quiero llegar. Javier Tebas y el Barcelona van a aprovechar algún tipo de posibilidad para incrementar aún más este ingreso que va a venir por parte del nuevo contrato que tenga el Barça con Nike. Un contrato que yo quiero esperar hasta el final para ver qué verdaderos ingresos le va a traer al club. Porque yo no creo que Nike sea tonto. Yo no creo que Nike, después de todos los contratos que tiene, de la multinacional que es como empresa y demás, tenga dentro de sus referentes personas que no sepan hacer negocio. Y yo creo que en los negocios siempre quiere sacar tajada para ti. Yo creo que el Barcelona va a ganar, pero por supuesto Nike tiene que hacerlo aún más. Y a día de hoy quiero saber muy bien y esperar para entender cuál va a ser la ganancia final de todo esto. No creo que todo sea miel sobre hojuelas y que los de Nike se chupen el dedo para después de tan solo media temporada, el Barcelona te dé la seguridad de que, con el caso Negreira todavía abierto, con una temporada todavía sin haber ganado absolutamente nada, y con una deuda que asciende a más de 2 mil millones de euros con diversos inversores que le están cobrando todos los años al Barça una cuantidad tremenda de dinero, tenga la seguridad ya, a día de hoy, de que es una inversión segura el club catalán. Ahí les dejo mis sensaciones y espero que nos veamos en el video del día de mañana con una sonrisa de por medio y con una actitud que, como tú ya bien lo sabes, te lo he dicho y además Marcos López confirmó, tiene que empezar desde la afición para confiar nuevamente en el entrenador y que sea recíproco con jugadores, cuerpo técnico y una vez más se devuelva a nosotros. Los quiero mucho, fuerte abrazo y hasta el final vamos real. ¡Venga! ¡A la Madrid!